prácticamente todas las cosas que tiran a la basura vienen a parar acá a ser vendidas y como de las personas que ve oro donde los demás ven basura este es un lugar que te va a servir si una máquina de coser un ventilador échale venga y estas impresoras qué onda tan buena o chatarra tan buena o sea esto también perfecto y 45 están ya la más la vida mandó arreglar cada una quieren saber qué es lo que tiran a la basura aquí en el salvador en este vídeo lo vas a conocer vamos a conocer señores y bienvenidos a una nueva bueno señores y señoras niños niñas jóvenes y gobernadas ahora estremos un vídeo que vaya que quizá es muy curioso para ustedes porque también para nosotros lo es en eeuu dice sé que se votan cosas muy importantes entre ellos pantalla aparatos de sonidos muebles y a veces bueno ahora te estarás preguntando qué es lo que votan aquí en el salvador y a dónde llega esas cosas hay un lugar exactamente en el centro de san salvador que pocos hablan y nos lleva mucho la atención hacer un vídeo de eso así que por esa razón a donde nos encontramos maní señoras y señores nuevamente una vez más y para variar nos encontramos acá en el centro de san salvador para ser específico acá en el parque libertad si obviamente se escucha el fondo estamos en el parque libertad hemos hecho en dos ocasiones dos vídeos uno en el mercado que está viendo al fondo de cosas usadas y lo otro en la calle donde venden cosas usadas ahora bien ha aperturado un lugar donde aquí se puede decir lo que tira la gente a la basura lo agarran lo reparan y lo venden por eso queremos mostrárselo en esta ocasión y sé que le va a llamar mucho la atención y que más de algunos le va a servir así que manique nos dirigimos directamente a la entrada de ese lugar y vámonos para allá para que ustedes vean que este que cuando yo lo vi por primera vez me llamó la atención porque había un montón de de cosas y que ahí buscando buscando pueden encontrar algo bueno así así que exactamente es en el ex cine libertad en esta callecita ya vamos a ver cuáles vámonos enfrente bueno primero conocemos ya este famoso lugar de que hemos hecho un par de vídeos primero en el mercado y luego acá en la calle acá esto es normal es común ya lleva años así donde venden cosas usadas tal vez no están en mal estado o tal vez sí pero aquí las venden a vender como tiempo a mi mercado mercado de pulgas puede ser de cosas y de pequeñeces que en algún momento quizás si te puede ser si te puede ser un tratamiento que rico ya otro ratito lo vamos a dar este vídeo no es de comida golosa ahora quiero mostrar un lugar que nos pareció muy curioso estamos hablando de este lugar ya veo este otro nivel yo creo que esté recién lo van aperturando vamos y prácticamente todas las cosas que tiran a la basura vienen a parar acá a ser vendidas incluso algunas reparadas y otras no reparadas para que buena reparar en serio si vos de las personas que ves oro donde los demás ven basura este es un lugar que te va a servir si llega aquí aquí es ideal por si quieres empezar tu nuevo hogar y no tenés mucho presupuesto y quieres comenzar a los guerreros aquí en lugar indicado para comprar por ejemplo no sé yo no sé si vos te te acordás de estos mini componentes si me acuerdo o sea mira está completísimo mira así está completísimo está bueno ya voy a preguntar cuánto mira incluso para para ventilador viento todo lo que ustedes pueden ver que se venden se siente bien original el ambiente y como que como cantar ha sido un centro comercial solo de cosas cuando estaba el vih bien mira yo considero que obviamente levantar uno de estos para los ojos un crack lo puedes hacer pero si no te puede servir para herramientas de pronto o repuesto a la recuerda de otro por ejemplo esto está bien original y que ya siempre han estado una jbl una máquina de coser un ventilador incluso está controles mira para la televisión por si ya no tenés también mira una barra para el carro mira esa hasta buena maravilla eso es neblinera está buena está mirado cuánto crees que hay costar eso preguntemos no sé y está este 5 pesos espera que funciona no una cosa para que compran bohía y al azar si te funciona no para que sale más o menos a 10 a 15 los cabezales y ahí sí 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 tenés fuerte se sale uno bueno si no lo mandas a reparar secadora de viejo mira ahorita funciona bien tan bueno de acá unas cuquitas adentro porque aquí está esta cosa mira este mínimo nuevo más de 100 dólares y cuando crees que anda es hey cuánto por esto 5 pesos 55 pesos pero yo creo que está quemada está en la línea que sigue pero la arregla aguanta de que si va aquí aquí vamos o sea si vos sos cosas serias no puedes arreglar amores de seguridad y pero es que estas son solo no para ponerse en tu negocio pero necesitarles necesitas aquellos volados pero las compras aquí está completo mira cuántas hay un montón de cámaras de seguridad de la vigilancia si andas buscando hacer tu propio estudio un podcast hacer tu vídeo pues aquí buena opción viejo pausa economizar te hay que hacer cinco pesos la reparada le pones papel papel celofán un poco o saber lo que puedes hacer después en vez de esto si no logras repararlo le pones de las de esas normales y también sólo ocupan esto estamos hablando electrodomésticos si no aire acondicionado y hasta para el agua mira que chivo este lugar me llamó la atención se reparaba y mira qué bonito traer no levanta eso y siempre eso vale si es que eso mira no lo levanté vejo la cibra para si me lo recibe a mí me voy a usar a mi bebé con superar de todo ve que y esto lo pulí bien y lo dejan súper bien quizás en algún momento esto para algunas personas fue basura o sea se le arruinó el electrodoméstico dijo bueno ya no me sirve aquí hay personas que pasan en la casa de alguna manera te lo compran va a un bajo precio entonces todo esto para acá y más de algunas personas le va a servir mira hay un montón de de máquinas de negocio y mira un montón de dividimos donde plancha todo esto es lo que la gente tiene en el salvador o incluso la misma gente pasa comprando en los lugares y lo vienen a revender nada más para alucinar que tenés iphone me acabo de comprar nuevo iphone pero solo es el que es permate que ya no tengas que ir miren todas las cosas que pueden encontrar acá prácticamente si se ve como que fuese basura pero para uno de guerrero pues mejor la gente está buscando cacharras y ahorita están comprando las cosas o una boquina mira una una consola si yo me acuerdo yo tuve este teléfono que es una nokia y esto que es vos de exicardio para pensarse yo creo que sí no sé hay un montón de cosas o sea algo que nos llama súper la atención es que aquí más variado de afuera abajo y más variedad hay un montón de cosas de ahí prácticamente tienes que venir un buen rato a buscar si un buen rato a rebuscarse que me va a gustar mira hay trípode mira mami que ven a ver hasta lo que puedes encontrar hay una lavadita y una lavadita y para mi compa si está bueno solo la adaptas aquí en el adaptador y ya para que ando grabando cuánto este un dólar dos cobras te doy ya si si aquí nada te doy a hacer si nunca te has dado un premio aquí puedes venir a comprar uno lo que das en tu casa el consejo municipal del paisnal del departamento aquí no le borras aquí le pones tu nombre manique esto es de lo que le pones el teléfono si vos pones el teléfono aquí ya vos te lo pones para que entre la laptop hay una cocina porque esto es una cocina portátil eléctrica también peso ya vieron por un dólar te puedes llevar algo que te puede costar hasta 30 40 y si lo reparar lo puedes vender a un mejor precio y así tener una ganancia está bonito la verdad lugar prácticamente el lugar si se ve como que un tianguis como le dicen en méxico muchos pueden pensar que es un basurero pero para nosotros viejos que somos del centro es oro puro tal vez no cualquiera se va a meter este es tuve una foto este es tuve una foto este es tuve una foto gracias gracias esta es que mi mamá tuve una de estas fíjate este es de las de las de las de las activos cuantos dos dólares dos dólares dos dólares dos dólares así ve y en cinco no no en dos o en cinco dos dólares vaya está buscando más trípodes mira otro trípode vaya mirá ahí le hace falta la pata que vimos está bueno guaja dólar alguien que es de blog y blogger así tipo nosotros pero comprarlo está bueno se lo recomiendo fijamos irene es más mira la joyería que ocupa la jaira que plantilla viejo vayan y por menos de una recomendación para usted que desea llevarle un detalle para este 14 de febrero no diga nada lo lava con pasta para que no se vea curtido y se lo regala a su pareja ya le dice que lo compran si vos te fijas bien le vas algo a ser tu pareja en vez de pensar que te costó unos 20 pesos pero no es exactamente una hora dos horas de pp parece voladito bueno tenemos el placer aquí con quien el chile el chile el chile el chile le podemos decir chile vaya vamos a sacar la duda porque para nosotros que no sabíamos hemos pasado muchas veces por acá pero no sé yo me está la sensación que yo miraba cerrado acá hace cuánto tiempo se están habitados como ocho años ocho años o sea que no es nuevo esto y nosotros en el vídeo miren este nuevo es que para los obvios para una nueva hoy estamos ahí en la colonia le compramos televisores aparatos a ustedes son y aquí vienen a parar todos los picos sé que me una duda cosas que tiran también la garra de la basura para poderla también va esto aquí viene por ejemplo si yo agarro esta pantalla y se la vengo a vender a usted en cuanto me la puede comprar algo así hay dependiendo si es cuando se lo probamos y está bueno no pero si no está bueno en cuanto cree que están apagando unos cinco pero está bien a tenerla y tirada ya te sale por lo menos para una una tuzona y eso por ejemplo el nombre pero la va a quebrar podemos hacer nosotros yo he soñado un día tirar una tele me pongo muy bravo no pero tampoco pues lo va a dejar ahí en serio voy a tirar una yo así con su permiso siempre he soñado tirar una tele a donde la puedo lanzar para que donde querrás tirada por allá va a ser por un precio módico lo que puedes hacer es que puedes venir a comprar unas cuantas pantallas de esas le puedes quebrar esta en la cabeza es un plato o que? es de microondas es de microondas está bueno no pero este no va a la parte no pero este no va a la parte no pero este no va a la parte no me quedo no me quedo ya me quitaste el estreno otra vez no me quedaste ey ese volado servía está bueno ahora apagárselo ay es bueno ey no me quedo no me quedo no me quedo yo le hago la pregunta acá ¿por qué se puede hacer algo así? ¿por qué? o sea ¿le vale? ¿o qué onda? no no es que no vale es igual ya hay reciclaje ya son cosas que ya tenemos ya le tenemos una semana ya le damos un destino ya de desarmarla ajá desarmarla y ahí ya me estás ayudando un poco ah ok ok pero aquí no es el miedo que haga para los roedores una plaga masiva se fumiga se fumiga se fumiga por lo menos ahí una vez al mes una vez al mes se podría decir que este viene siendo el mercado más grande que tiene de Huesera El Salvador de Huesera yo no cuando había, yo personalmente no había conocido uno esa es la palabra Huesera 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 y chatarrera también chatarra nada más todo esto tiene repuesto todo tiene repuesto todo y aquí viene abocado una repuesta que ni uno se ve se lo imagina que no lo va a encontrar ejemplo esto mira este es un Panasonic no sé qué año es pero hay que tener la dedicada hay que tener la dedicada la dedicada hay que tener la una limpiecita y ya está que lo más loco que alguien ha venido a comprar que usted diga no pensé que se vendiera pero alguien lo vino a comprar yo tenía ahí un 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 como para destapar el servicio ajá nada se va a botar no nada nada o sea que aquí aunque usted puede pensar que eso es no sirve hasta eso le pueden comprar viene alguien y dice voy a ocupar esto polarizado no sé ajá alguien inventa alguien tiene esta parte de acá la placa vea aquí tiene ahí está la placa tiene alguien la pantalla buena che ya lo hace va es cierto bueno está en la invitación para que se venga qué buena onda me sentí entre mal y bien quebrar ese volado de vidrio ok porque hubiera servido porque era algo útil pero hay más pero vienen aquí a diario a diario solo va a venir a la gente a pegarle patadas a todo siempre de estrés que vengan a comprarlo ajá cuantas pa ajá échale ando estresado te doy 5 pesos ajá dame esas para quebrarla ajá ¿cuánto? 20 pesos por todo eso ajá ajá lo voy a quebrar no hay que hacer un espacio si correcto hay que hacer un espacio deberíamos de aperturar un espacio de quitar el estrés para el estrés dame que buena onda chéle muchas gracias ahí y vamos a dar un saludo a Vladimir Velázquez mi hijo mi hijo bueno saludos a su hijo vaya ahí está a alguien que se le ha arruinado un tambor de esto de la batería y para echar el ajo también dale vos dale vaya el triciclo triciclo dos pesos ahí está vaya para su niño qué dijo miedo dos pesos no hay excusa para que usted no le regale un detalle a su hijo va a ir a reparar la llanta y ahí está pues vaya hemos encontrado esta impresora échale venga y estas impresoras qué onda están buenas o chatarra estas ya no las tiramos estas estas están buenas estas las venimos a buscar estas están buenas o sea estas están imperfectas estas digamos que no se pueden tirar así como no hay no hay no hay no hay no no hay es que se nos hizo se enoje no hay En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Yo no lo conozco, Manuel Hernández me llamo yo, búsqueme ahí, en redes sociales, Manuel Hernández. ¿Qué hago con buscarte? El aquebró, no fui yo. El manique, ¿cómo era para votar? Si estaban buenos. Hagamos una cosa, háganme la cuenta ahí y hago un descuento, aprovechando que sí que estamos aquí. 45 por 6, multiplicando. Ya la venían a traer, hombre. Háganme la cuenta ahí, pues que la regaste, manique. 25, ya regaste. Hombre, viejo, este... ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No se armen los pinches chingadosos! Es que este bien actúa, vejate. Mi enlace de enojado. Usted para actor, bien. Bueno, fuera de broma ya, va. Usted la hace bien, fíjese, cabal, fuera actor, bien. No, no servían, va, hay que ser honesto, va. Para así. Va, él quiere que te pares ahí, manique. Ahí vas a compensar las impresoras. Sí, parate ahí. Dale. Ahí, va. Dale, manique. Dale, dale, dale. Parate, 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 que aguantas. Aguanta. Subite, subite, vaya. Subite, vaya. ¿Qué panorama tenés? Vaya. ¡Qué envidiable! Anda, bueno, mira. De ahí que hay una toma. Mira, ahí van a ver las tomas aquí panorámicas. Tomas aéreas. Tomas aéreas, vej. Aventemos, la dorita. El primero que baja el manique es 5 pesos. Vaya. El primero que baja. El primero que baja. El primero, vej. El primero, vej. ¡Ey! ¡Ey! Para grabarlas de Chaveta Ventura. Para grabarlas de Chaveta Ventura. Está bueno. Bueno, familia de Chaveta. Gracias por ver el video de ahora. Buena onda el Chele nos ha dado chance de quebrar sus propias cosas. Le vale. Pero buena onda. Vengan a comprarle. O sea, vengan a buscar el Chele. ¡Eh! Vengo por los de Chaveta Ventura a comprarte cosas. Serenata me da. Va a ver. ¿Eh? Con una serenata ahí. Así antes. Ajá. Vamos aquí. ¡Qué fino! Qué buena onda poder encontrar personas así de buena onda como el Chele. Hoy el Chele se ha ganado la titularidad del video. Piense que está. Nos está proponiendo una idea que no sé si. Si ustedes les parece. Porque si les parece. Dejen en los comentarios. Hagan ese video. Que es ir a comprar chatarra. O sea, a las colonias. Lo famoso de... ¡Uh! Y vamos a ver qué es lo que en realidad tira la gente. O cuánto lo puede vender la gente. Cosas en buen estado. Y cosas que ya no ocupan. Y solo las venden. Así nada más. Esa es una buena opción. La buena opción. Así que pongan ahí ustedes en el comentario. Y su like también. Si quieren que hagamos ese video. Comprando chatarra. Sería una gran hecha de esta aventura. A Nargo Balchele relajando. Nos dio permiso de quebrar algunas cosas. Sí que está el estrés. Pero ojo. No. Esto no es para los niños. No van a estar quebrando las cosas de su casa. Porque solo es permitido acá. En el mundo de la chatarra. Tienen las cosas en la chatarra. Ya. El televisor que tienen en la casa. No. Eso está bueno. Lo van a hacer. Y si quieren pedir apoyar a los que venden afuera. También lo pueden hacer. Es un lugar de huesera. Repuestos y todo. Vengan acá al centro de San Salvador. Que van a encontrar todo tipo de repuestos. Para sus aparatos. Y todos los que pueden imaginarse. Ahí lo van a encontrar. Así que nosotros acá del centro de San Salvador. Les decimos. Nos vemos en la próxima. De Chaventa Aventura. Esto me llevó a quebrar cosas. Vamos. Regresemos.